Hola, esto es La Basura Mensual. ¡No! ¿El turco? Yo no sé por qué Belu hace guan, chuchi y así. De vuelta a decir, tati. Y a mi culo todavía es potable. Perfecto. Tratá de no interrumpirme más por la noche de hoy. Disculpa, ok. Más claro agua, hay pruebas. Un minuto más y me la como toda. Ay, perdón. Es que me estaba imaginando que acá estaba mi computadora. Porque ya hace dos semanas que mandé a arreglar mi cargador y todavía no hay respuesta. A esta altura ya deben estar fabricando uno nuevo. Tardan más que Maradona en formular una frase. Así que otra vez saluden a Marcos. Hola, que sigue siendo el gran salvador de La Basura Semanal. Sigue editando estos videos. Él me pidió por favor que no deje su Instagram, pero lo voy a hacer igual porque seguramente le va a copar. Arroba. ¡No, conchuga! Con Y. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar directo. Uno de los protagonistas de la semana fue Oscar Ruggeri, que va a tener que volver a demostrarnos su talento como defensor, porque no sé cómo carajo va a defender esto que pasó. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estoico. ¿Estoico? Atendé. Atendé. Para los que no saben, Estoico era un ex futbolista búlgaro que jugaba como delantero, le pegaba muy bien con la pierna izquierda, era rápido, y su especialidad siempre fue la de ser agendado en los contactos para esconder el nombre de un amante. Estoico. Hola. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Quién es? No. No, es de Marina, de acá. ¿Cómo? Se me cruzaron los dos. No, estaba equivocado. Claro, no era Estoico, era Estoy con Otra. Pasando, está pasando con el teléfono que te identifica. Sí. Ah, ¿sabés que la última llamada? Te juro. ¿Por qué pasa? Vos me llamás a mí, por ejemplo. Está pasando. Y después me llamás vos y me aparece Ruggeri, y sos vos que me estás llamando. ¿Cómo? Sí, está pasando con la última actualización. Sí. Lo están trabajando. Sí, que te aparece. A mí me llama el Negro Bulos y me dice Oscar Ruggeri. A lo largo de su carrera, Oscar Ruggeri ha tenido compañeros formidables. Maradona, Valdano, Burru Chaga. Pero ninguno de esos se comparan a el Negro Bulos y el Cholo Sotile. A estos dos, dámelo siempre. Salieron al rescate sin preguntar. Estos son los amigos que quiero tener en mi vida. Igual quizás esto de la actualización y que se cruzan los teléfonos, de verdad, qué sé yo. Y de... ¿Qué? Te estoy grabando. Martín Sirio. ¿Qué quiere? ¿Hola? ¿Quién habla? Ah, boludo, me asustaste. Claro, porque ahora se están cruzando los... No, es el padre Graci. Falsa alarma. ¿Cómo está, chabón? ¿Todo bien? Se vuelve a hablar de la faraona porque esta semana volvió. Volvió Martín Sirio. Igual hay que tener mucho cuidado porque también volvieron los colegios. Ahora hablando en serio sobre Sirio. Volvió en Instagram. Y la verdad es que no estuvo tan mal en comparación con lo que fue su descargo en YouTube. Que fue pésimo. Así que me parece que se notó que reflexionó bastante en este tiempo que estuvo desaparecido. Pero no quiero hablar mucho del tema. Volvió a Instagram. No sé si va a volver a ser amigo de Yanina Latorre y Maratea y todo ese grupo. Esperemos que no porque lo están acusando de pedófilo. ¿Para qué también quiere ser acusado de pelotudo? Seguimos con lo del cabezón Ruggeri. Porque una de las justificaciones era que la persona que lo llamó no era Marina. Que no era Stoikov, eso seguro. Pero que tampoco era Marina. Sino que lo llamaban de Marina's Golf. Que es como un barrio de tigre. No tengo mucha idea porque es un lugar de chetos. Así que yo estoy haciendo estos videos para en algún momento poder conocerlo. ¿Qué hay que dejarte solo? No, pero vos tenías que decir. Hay que dejarte solo. Si vos conocés que es Marina's Golf, un barrio. No es Marina, el nombre Marina. Y aparte lo que pasa con el teléfono. ¿Eh? ¿Qué está pasando con el teléfono? Ahora. Y el cholo sigue con lo del teléfono. O sea, es un fenómeno. Yo, si hubiera tenido un amigo así cuando salía con mi ex, hoy seguramente ya estoy casado. No, no hubiese desconfiado nunca. No, yo se hubiese tirado como el negro. ¿Viste? ¿Viste? Uh. 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 Ah, la pasás bien, ¿no? No, no, no. Pero vos te de risa. Bueno, se cagan de risa. Yo no sé si la esposa de Ruggeri se rió de la misma forma. Pero bueno, eso ya son cosas privadas. Recuerden que cuando Ruggeri llegó a la casa, no tenía a sus principales jugadores, el Negro Bulos y el Cholo Sotile, para ayudarlo. Así que no sé cómo salió eso. Y hablando de gente a la que le faltan un par de jugadores, Esmeralda Mitre vuelve a aparecer en esta sección, que ya la estábamos extrañando. Después de que quedó eliminada el Cantando, hace mucho no aparecía. Pero bueno, le damos la bienvenida de nuevo. Acá siempre va a ser recibida con los brazos abiertos. El que no la recibe con los brazos abiertos es su ex. Porque Esmeralda decidió ir a la casa de su ex, Juan Cruz Padilla, y este no le quiso abrir la puerta. No lo podemos juzgar. Y por lo tanto, ella decidió entrar por el techo. Según informan, desde el techo, ella le gritaba a su ex, te quiero ver porque te echo de menos. ¿Hay video? Sí, hay video. Póngalo, señor director. Enveralda, andate. ¿Qué haces en la terraza? No me importa. ¿Qué haces en la terraza? La amenaza no tendría que haber sido, querés que grite, sino querés que cante. Y ahí sí, hasta los vecinos le iban a pedir al ex que por favor abra la puerta. No, no te voy a abrir, nunca más te voy a abrir en mi vida. Tomatela, loca. ¿Vos estás mal de la cabeza, nena? No puedo bajar. Esmeralda, ¿por dónde subiste? Abrila, porque no puedo bajar. Es tu problema, nena. Bueno, si ella quería bajar, lo que tendría que haber hecho era hacer ese sonido que hacía en él cantando. Y ahí automáticamente el ex sí le abría la puerta y la bajaba, la bajaba de un tiro. Estás muy mal. Sí, sí, pésimo. Abrime, vos también. No me importa nada, no quiero saber nada. Como es nunca más en mi vida, te voy a ver. Sos una enferma. Vamos a decir que lo está cumpliendo porque acá no se ve un carajo. Salí corriendo, me das pánico. No te voy a ver nunca más en mi vida. No voy a hacer nada, abrime. Totalmente desestabilizada. No, estoy porque me caí. No me importa nada. Esmeralda, tomátelas. Estoy bien, no puedo bajar. Bueno, la verdad que una situación re de mierda. No sé cómo habrá terminado. Quizás Esmeralda sigue en el techo. No tengo ni idea. Pero después ella dijo que no trepó al techo por voluntad propia, sino que el ex la llevó al techo y ahí la dejó encerrada. Cosa que el video refuta un poco todo eso. Pero bueno, yo creo que Esmeralda Mitre aprendió a mentir junto con Lola La Torre. Pero paren todo. Tienen que escuchar la opinión de Franco si no digo patriarcado, me muero, Torchia, que dijo esto. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de las dos versiones, si Esmeralda se trepó o esto es producto de una discusión, el responsable es él. Y debe haber un montón de situaciones, en todo caso, si se quiere, violentas, en un montón de casas. Frente a esas situaciones, el responsable es el hombre. Y frente a todas las opiniones que da Franco Torchia, los responsables de que sean así de pelotudas es la cantidad de gente que lo puteaba por cómo se burlaba de la gente en Cupido y él entonces decidió pedirle consejos a Rial de cómo limpiar su imagen y se inyectó en las venas progresismo, pero se fue al carajo con la dosis. Bueno, no requiere mucho análisis lo que acaba de decir. Después Marina Calauro dijo algo parecido. Tame la atención que ella le dice no te voy a hacer nada, abrime. Es raro que una mujer esté en la posición de darle explicaciones a un hombre de que no lo va a lastimar, cuando en realidad uno lo que piensa es que la que corre riesgo es ella. Bueno, claro, como si fuera imposible que suceda. No, lo único imposible es que estos no digan boludeces por un día. Después están como 20 minutos diciendo las mismas cosas, repitiendo todo como loros, pero hablando de loros, Yanina a la torre, sí, otra vez. Digo, fue noticia en la semana, qué mierda quieren que haga. Resulta que Yanina empezó a defender a su hija por lo que pasó con la fiesta clandestina y permitime darte un consejo, Lola. Empezá a defenderte vos sola, porque si te sigue defendiendo tu vieja vas presa en una semana. Lo que sí me acuerdo es que me dijiste que si tu hija mataba a alguien vos la tapabas. De eso sí me acuerdo. Ahora sí que va a ser muy creíble cada vez que defienda a su hija. Después la sigue defendiendo diciendo algunas cosas que se las cuento yo, así les ahorro la desgracia de tener que escuchar su voz. Claro, pues le decían ¿por qué Lola no muestra el mensaje de la amiga pidiéndole que la vaya a buscar? Y ella dijo ella no tiene por qué mostrar ningún mensaje. Y no, pero por ahí si lo muestra le empezamos a creer un poco, no sé, vieja boluda. Después dijo que Lola la torre fue disfrazada a la fiesta, esto también lo había dicho burlando, porque estaban festejando Halloween en familia. Según me confirmaron, esto no está muy chequeado, Lola la torre se disfrazó de Peter Languila, Janina la torre se disfrazó de Concha y Diego la torre se disfrazó de un consolador. Pero el sufrimiento lamentablemente no termina acá, porque después Janina la torre fue tendencia en Twitter por esto que dijo en sus historias de Instagram. Gratis no hay nada. Las toallitas, los tampones, lo que quieres regalar, lo pagamos nosotros con la guita que vos decidís usar. Estoy podrida que los políticos regalen cosas con mi guita. Si vos querés regalar tampones, mamita, invertí la guita en tampones y regalalos. Un beso a Carmela y a la ley de menstruación sustentable. Me voy a tomar sol sustentable. ¿Se dan cuenta que no dijo Concha? Encima estaba hablando de tampones, o sea, si había un momento para decir la palabra Concha era este. Este es un día histórico. ¡Papá! ¡Papá! ¿Y qué pasó? Janina la torre no dijo Concha. Hijo, te felicito. Me corría de mi vida. Y con respecto a lo que dijo Janina, la verdad que decir eso caminando por el jardín de su casa en un country es muy acorde. Yo creo que hay que pedirle a los gobernantes que se empiecen a regalar toallitas pero solamente con la plata de Janina la torre. Ahí sí, vamos a ser todos felices después de muchísimo tiempo. Y pasando a otro tema, Ivana Nadal, la basura semanal es un loop constante, una tristeza. A Ivana Nadal le salió un orzuelo y ¿cómo logró eliminar ese orzuelo? Dándole amor. No, no es un remate de un chiste, es la realidad. O sea, la realidad de que dijo eso, ¿no? De que dando amor a un orzuelo lo podés eliminar. O sea, ¿se entendió? La única forma que fue como que sirvió, digamos, para que se me vaya el orzuelo y para volver a mi centro fue hablarme bien, desearme cosas lindas, cerrar los ojos y pensar en mí, abrazarme, de verdad, mandarle amor al orzuelo y dejar de putearme por tenerlo. Así. Yo constantemente le doy amor a mi pene con mi mano y sin embargo sigo siendo un pito corto. O sea, conmigo no sirve. Ahora, ¿me la imagino a ella en su casa mirándose al espejo dándole amor al orzuelo? Igual eso es algo que suele pasar mucho en un hospital psiquiátrico. Y también no me quiero ni imaginar lo que le habrá pedido al novio para que le dé amor al orzuelo. Esas son cosas que mejor ni las pensemos. Bueno, así que ya saben, gente, si les duele algo o están enfermos lo único que tienen que hacer es darse amor. Ahora, si el orzuelo se le fue por tirar mensajes positivos eso significa que el orzuelo llegó porque tenía el autoestima por el suelo. Cada vez peor. Cada vez peor. Otra cosa que pasó, ¿se acuerdan que en el video pasado mostré cantando? Bueno, esta semana Lizardo quedó eliminado. Para nada sospechoso, o sea, disimulen un poco hijos de puta. Bueno, y Lizardo se enojó y le echó en cara a Charlotte algo que le había contado en privado. Sí, en su momento cuando ella tenía a su expareja ella me confió cosas y yo vi cosas y que yo mi recomendación fue siempre desearle lo mejor y decirle que nada, que salga de ahí. Pero no se las factures ahora porque te quisiste. No, no se las factures lo que digo es que me sorprende que alguien con quien tuve tanta buena relación hoy diga estas cosas de mí que sabe que no me que no me dejan bien y que la verdad que se genera como un ida y vuelta que es... Bueno, por hacer esto lo recontraputearon. A mí no me pareció tan tan grave pero me chupo un huevo porque es la figurita que nos falta para completar el álbum de los cancelados de Hashtag En Vivo. Así que señoras y señores después de mucho tiempo cayó Lizardo Ponce. Y para terminar Carla Bisotti dijo podría sumar que haya famosos que se vacunen para generar confianza y uno de los postulados para vacunarse es el señor Jorge Real. Así que esperemos que los que laburaron en la vacuna rusa sean lo mismo que laburaron en Chernobyl. No tiene mucho sentido pero no importa. Científicos del CONICET ya hicieron un estudio y dijeron cómo podría quedar Jorge Real si se da la vacuna rusa. Quedaría así. Así que señoras y señores se terminó la basura semanal por hoy. Me pueden seguir a mi Instagram. Un Instagram libre de canjes. Hasta ahora llevo cero canjes. Mi Instagram tiene adblock porque no hay ni una publicidad así que en algún momento seguramente voy a meter alguna pero vamos por ahora no. Nos vemos el domingo que viene.